Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. Oscar Pupilo Collazo sufrió un susto en el segundo round, pero dominó prácticamente toda la pelea, para imponerse por decisión unánime ante Gerardo Zapata y defender el título mínimo de la OMB. El pupilo Collazo se impuso con puntuaciones de 119-109, de 119-109 y 117-110, para defender el campeonato mundial de las 105 libras por tercera ocasión. Y esta vez desde Nueva York, Collazo lució con más movilidad en el inicio de la pelea, buscando hacer daño con combinaciones. Un úper del campeón mundial, fue lo más vistoso en el primer round, y en la esquina le pedían tranquilidad boricua. En el segundo el campeón insistió, con combinaciones de dos golpes y alazonas blandas, sin conectar como esperaba. Pero Zapata sorprendió con una brutal derecha al rostro del campeón, quien estuvo a punto de irse a la lona. El retador se dio cuenta que su rival estaba en malas condiciones, y se lanzó con todo a buscar el triunfo, castigando a dos manos. Collazo se amarró cuando pudo, y pese al ataque de su rival, pudo sobrevivir en el segundo asalto. Collazo parecía ya recuperado en el tercer asalto, moviéndose por todo el ring, y haciendo daño arriba y abajo. Al inicio del cuarto, conectó una combinación de cuatro golpes, que remató arriba, con un volado a la cabeza del nicaragüense, hizo daño. En la esquina de Zapata le pedían entrar y soltar golpes, pero cuando lo intentaba, Collazo lo contragolpeaba con efectividad. Y cuando el campeón tomó la iniciativa, lo hizo con golpeo constante, con rápidas combinaciones al cuerpo y al rostro, que le seguían dando los rounds. El dominio de Collazo era total, sacando a relucir todo su repertorio de golpes. Rectos, uppers y volados eran constantes, además del dominio y la presión en el ring para el boricua, mientras que Zapata soltaba esporádicos golpes. Sin ser efectivo, el volumen de golpes de Collazo era superior al de Zapata, al que conectó una y otra vez. El retador se la pasó en gran parte del tiempo, en los últimos rounds, en las cuerdas, esperando algún momento para soltar sus golpes. Pero cuando lo hizo fue con poca puntería, además de que se encontró a un rival con una sólida defensa. Zapata salió a presionar en el inicio del octavo round, pero no tuvo mucho éxito ante el guante de Collazo, quien dominó la mitad de este asalto. Cerró las salidas de su rival, lo llevó a las cuerdas y lo castigó con placer, con ganchos, uppers y con más golpes que no encontraban respuesta del retador. Parecía cuestión de tiempo para que Collazo terminara la pelea, pues su dominio era total y no encontraba mucha respuesta del nicaragüense. El campeón cerró el rao con una derecha fuerte al rostro de su rival y una combinación de golpes. La recta final de la pelea fue similar, con un Collazo que hacía fallar a su oponente y que conectaba con poder. El monarca movía la cintura, lucía físicamente bien, presionaba, cambiaba el ángulo y seguía castigando a Zapata. El nicaragüense salió a presionar en el último asalto, consciente de que el knockout era lo único que le podría dar la victoria. Pero Collazo con una guardia sólida y moviéndose alrededor del ring, lo controló y se quedó con el triunfo que representa su tercera defensa titular.